Konichiwa Bienvenidos technos a una nueva guia para Warframes Esta vez traemos a Bolt El Warframe aprobado por Flash Y que sería algo así como un Sonic Con un montonazo de armas encima Básicamente este Warframe nos sirve para misiones rápidas Ya sea para una captura O por ejemplo una excavación He llegado a un punto Como tiene un cierto rango defensivo en interceptaciones También podría venirnos muy bien Es un Warframe que se puede elegir al principio Pero que si no lo habéis hecho Habéis escogido un Excalibur o una Mag por ejemplo Lo podéis encontrar en el dojo En el laboratorio Tecno Allí podéis investigarlo A continuación tenéis los costes del Warframe De Bolt en normal Y ahora os voy a poner lo que son los costes del Bolt Pero el Prime ¿Vale? Los costes de Bolt Prime Como veis hay ligeras diferencias en cuanto al crafteo Evidentemente el Prime requiere unos cuantos materiales más Y vamos a ver las estadísticas bases del Bolt normal Ahí las tenéis Y ahora vamos a ver las estadísticas bases del Bolt Prime Como podéis ver pues tiene más energía Básicamente es en lo que le supera al Bolt normal Es hoy una polaridad extra Tiene muchísima más energía Con un flujo Prime a tope Un Bolt Prime se planta en 800 y pico de energía Que no es un moco de pavo ¿De acuerdo? Las habilidades del Bolt Son el 1 Que es un rayo Que es un skill shot Tenemos que acertar Y que hace daño eléctrico al enemigo Y lo deja paralizado ¿De acuerdo? También puede rebotar Si los enemigos están suficientemente cerca Puedes rebotar y hacer daño a varios El 2 Que cuando lo activas Hace que vayas más rápido ¿Vale? Corres muchísimo más rápido Y en este vídeo Podéis ver que me sale una aura en los pies Es por un mod de sindicato ¿Vale? Es un modificador Que amplía el 2 ¿Vale? El 2 además de darnos velocidad de carrera Nos va a dar también velocidad de ataque Lo cual afecta al arma de melee A nosotros y a nuestros compañeros Así que podemos atacar muchísimo más rápido Y esto va genial Tiene muchísima sinergia Este 2 Tanto en el arma Si le ponéis por ejemplo Un arma furia Le ponéis berserk Y tiráis un 2 Es una risa Y tiene sinergia con valkyr Porque se puede sumar El 2 del vol Más la furia Más el berserk Más el grito de guerra de valkyr ¿Vale? Y eso ya es una picadora de carne Luego tenéis el 3 Que como lo estáis viendo a lo largo del vídeo Levanta una barrera Y nos protege Digamos de los disparos Pero daños como puedan ser De una granada Un misil No lo va a detener Y nos comeremos parte del daño Incluso por ejemplo Un greener O un anciano Que te lanza el cable Te puede atrapar a través de ese muro ¿De acuerdo? Entonces no es un 100% de protección Pero sí contra los disparos El 4 El 4 Que lo vais a ver poco en este vídeo Porque me parece que lo uso un par de veces El 4 hace un daño en área ¿De acuerdo? Que hace daño eléctrico Y también deja stuneados a los enemigos Es más Se puede beneficiar de los componentes eléctricos ¿Sabes? Las luces del entorno Las lámparas y tal Se beneficia para aumentar su rango Y llegar más lejos Y también nos ofrece sinergia Por ejemplo con miras Por ejemplo en sitios cerrados ¿Vale? Como puedan ser el vacío O en sitios corpus Podemos usar un 4 del bolt Para romper las luces Y así aprovechar la sinergia Del 3 de la miras Que hace que cuando estás en oscuridad Recibas menos daño ¿De acuerdo? También miras tiene un mod de sindicato Que hace que el 3 Comparta esa habilidad del 3 Con los aliados que tiene alrededor Por eso si acaso ya lo veremos Cuando lleguemos a una guía de miras Y bueno En cuanto a las En cuanto a las A las propias habilidades Una vez ya explicadas las 4 Las propias habilidades del bolt ¿De acuerdo? Como veis Ahora os lo enseño Se benefician De los mods de fuerza De poder de habilidad Se benefician Tanto el 1 Que es la descarga eléctrica Como el 2 Que es el de correr Que aumenta la velocidad A la que nos movemos Y la velocidad A la que podemos atacar a melee Y el 4 Se benefician De los mods de fuerza Los mods de duración Afectan a la duración del 2 Y a la duración del 3 O sea como veis aquí En la barrera Da igual la fuerza de poder que tengáis Va a parar el mismo daño O sea se beneficia Única y exclusivamente El 3 Se beneficia de lo que son Los mods de duración Y los mods de alcance O de rango ¿De acuerdo? Nos van a beneficiar Tanto en el 1 Como en el 2 Como en el 4 ¿De acuerdo? El bolt Aunque lo llevo yo Con mucha fuerza de poder Que luego lo veréis En la build El bolt realmente Es una especie De controlador de masas En principio O sea Para poder llevarlo a grupos Por ejemplo en la raíz Es mucho más interesante Llevarle Alcance Eficiencia Y un poquito de duración Y casi ignorar por completo El poder ¿De acuerdo? La fuerza de poder La llevo yo Porque me gusta mucho correr Y con la build que yo llevo Pues aprovecho la fuerza de correr Para meterme mucho a melee Lo que pasa es que la misión Que he escogido es un T3 Y ahí hay Cúpulas de De los corpus No llevaba una secundaria buena Para bajarlas rápido Y entonces Pues me quitaban la magia Y ahí No me ha quedado muy fluido El gameplay Lo siento gente Pero bueno Es lo que hay Y bueno hasta aquí esto Pasemos ahora A lo que es la build Muy bien Hablemos de la build Aquí en En el bolt normal Como veis Tengo cuatro formas He aplicado cuatro formas Y esta es la build Que he llevado durante el vídeo Llevo carga de acero Porque me da muchos puntos Y para combinarla Con velocidad de electrizante Los enemigos tocados Mientras corres Bajo los efectos de estabilidad Sufrirán 175 de daño eléctrico Con probabilidad De estado garantizada O sea Siempre que te choques Con un enemigo Le vas a electrocutar Entonces es muy interesante Llevar este mod Con carga de acero Porque te viene estupendo Para combatir Cuerpo a cuerpo Lanzarte de cabeza Y mientras están electrocutados Rematarlos Con el arma de melee Llevo intolerante Pero como veis No está full Llevo 6 de 12 Contrarresto Con un estirar Y se me queda El alcance un poquito En positivo El ojo prime Para tener energía Que como habéis visto En el vídeo Me ha hecho falta Porque como veis Mi eficiencia de poder Es más bien escasa Pero es que este bol Lo tengo mayormente A daño O sea Es daño puro Cosa que quizás En el bol Pues tampoco Compense demasiado Gracias Ordis Gracias Ordis Que como veis Tengo 209 Pero porque llevo Un poco la cabeza Bueno llevo Vuelo tóxico Pero podéis poner El Eximus Que os de la gana Para dependiendo Contra quien queráis luchar Y aquí estos dos huecos Ya sabéis que los tengo Un poco para jugar Y por ejemplo Pues aquí Si no queréis velocidad De electricizante Podéis poner cualquier otro Mod de sindicato Que os venga El del aumento De la ulti Que por ejemplo Con este viene muy bien Porque como se basa En el daño Que hace la ulti Contra más poder De habilidad tengáis Pues mejor Más sobre escudo Podréis llegar a pillar Y el de tropa de choque Que ya sabéis Que cuando lanzamos El uno sobre un aliado Pues le damos Daño eléctrico Durante X segundos Que dura Dura un puñado Fijaros que no lo tengo subido Y son 28 segundos Lo que da de tiempo Para que el compañero Haga daño eléctrico Esta con los disparos O tal Vale Esta es la configuración Que tengo aquí Pero por ejemplo En el prime Que es lo mismo Para que lo veáis también En el prime Tengo otra configuración Menos enfocada al poder Pero como veis Con un poco más de alcance De acuerdo Y un poquito más de eficiencia Lo del alcance y tal Y eso Pues lo llevo un poco más Pues a lo mejor Para utilizarla El 4 O el 1 De nuevo Con más como Armas de daño Más como armas de control Que incluso podríamos Por ejemplo Cambiar el ampliar O sea El estirar por un ampliar Vale Un ampliado Ganaríamos más alcance E incluso cambiar velocidad De electricizante Por estirar De acuerdo Irnos al alcance máximo Y con esto Lo que lograríamos Aunque perdiéramos poder Es que nuestra ulti Llegará más lejos Y tendríamos a la gente Más paralizada Tendríamos que spamear Y tal Y lo mismo Cambiaríamos por ejemplo Aerodinamizar Podríamos cambiarlo Por experiencia fugaz O quedarnos con aerodinamizar Aerodinamizar Y cambiar Constitución Por experiencia fugaz Para maximizar Nuestra eficiencia De poder Y poder spamear El 4 Todo lo posible Para Para tener a la gente Estuneada Básicamente De acuerdo Vamos a ver Que es lo que tenía yo por aquí Velocidad El estrizante Y el estirar Acá Como veis aquí Estoy usando constitución O sea, podéis jugar Como queráis Esta por ejemplo Es una build Muy, muy equilibrada La anterior estaba bien Pero le faltaba Quizá un poco de eficiencia O sea, podíais En la anterior Del bolt normal Pues podíais A lo mejor Poner una rabia ciega Pero quizá No tan subida No a tope A lo mejor ponerla A 6 de 10 O 8 de 10 Para que no salga Tan cara la eficiencia Pero como veis Hay muchísimas maneras De buildear A los A los A los A los A los A los Warframes O sea, fijaros Las polaridades que tengo aquí Y las que tengo en el normal Y son todas válidas Totalmente válidas Que por ejemplo Dijerais Es que aquí ya no tienes la polaridad Para intolerante De acuerdo Pues por ejemplo Intolerante Lo podría poner Aquí De acuerdo Que me daría la duración Y aquí Podría poner el estirar Perfectamente Y cabría igual Lo veis Me quedaría con los 103 Que tenía en el otro lado Y aquí incluso Tendría más duración Porque no llevo la experiencia fugaz De acuerdo O sea, hay muchísimas maneras De polarizar un Warframe Y de seguir teniendo utilidad con él Ojito Eso sí Hay veces que puedes poner una polaridad Y cagarla por completo Pero bueno Esta es una Un par de builds Que tenéis Y por ejemplo Fijaros Aquí llevo amplificador de rifle Pero en el otro llevaba carga de acero O sea, podéis jugar un poco Con el aura que queráis O tal Estas builds Vienen muy bien Pongáis lo que pongáis Vienen muy bien Ya vosotros Como lo queráis buildear Si lo queréis Para hacer daño O lo queréis equilibrado Pues casi mejor La del La del ball normal Que habéis visto antes Que le queréis un poco Más a utilidad O sea, que tenga más duración Más alcance De pastunear a la gente O simplemente para correr En capturas Que os vais a basar en daño En el arma Pues lo mismo quizás Os interesa un poco más Esta build Estas polaridades Pero que aún así Como veis Se puede jugar Con los dos huequitos Que tenemos aquí a la derecha Se puede jugar Con un montón de mods Y luego como siempre Siempre podéis hacer variantes Que yo por ejemplo En el vídeo del Excalibur No lo dije Pero por ejemplo Podéis hacer variantes De que a lo mejor Dices Bueno, aquí tengo mucho alcance En esta build No quiero el alcance Quiero otra cosa A lo mejor que me dé más sustain Pues pum Te calzas un equilibrio Que quieres todavía el alcance Pues le pones aquí el alcance Que no quieres el alcance Pues le pones un ampliado Todo es jugar con los niveles Y los puntos de energía que tengáis Y los mods Los mods que tengáis Por supuesto Y los niveles Porque ya sabéis Que por eso A mi me gusta tener cartas A diferentes niveles Precisamente para poder jugar Fijaros en la experiencia Fugada que tengo Habéis una tope Otro con un punto menos Otro con dos puntos menos Otro con dos puntos menos Para poder jugar con niveles Para darme juego Y sobre todo Para ir leveando Porque para ir leveando Por puntos de energía Porque tiene reactor No tiene reactor Fijaros este aerodinamizar Por ejemplo Lo veis Es una chorrada Ocho puntos Pero con estos ocho puntos He podido meter un aerodinamizar A muchos warframes Mientras los he estado leveando Para meter formas Porque uno entero no me cabía Pero este de ocho sí Y con el otro tal Y luego para poder hacer buis igual O sea Viene muy bien tener mods A diferentes niveles Sobre todo Pues los típicos De fortaleza transitoria Rabia ciega ¿Lo ves? Intolerante Eso Interesa mucho tener A diferentes niveles Para poder jugar con ellos Según que buis Y ya está Os dejo Porque es que Me enrollo más que las persiones Hijo mío Ah Que me quedo con el equilibrius ¿Equilibrius? No Equilibrius Yo tenía un estirar aquí Gracias Para control de masas Y esas cosas Pues venga hermosos Nos vemos hijos míos Hasta aquí Una guía rápida O sea Un par de buis de De ball Que podéis aprovechar Para que tengáis una idea Os hagáis Os hagáis un poco Como se hace Pues venga Ya está See you later boys Adiós Adiós